hola mi gente muy buenas bienvenidos nuevamente a mi jardín experimental urbano en el vídeo de hoy te voy a estar mostrando cómo puedes obtener varios tipos de frutas varias diferentes frutas en un mismo árbol frutal específicamente hoy vamos a estar hablando de cómo hacerlo en los cíticos y te voy a mostrar ejemplos que ya he hecho anteriormente para que tú puedas hacerlo para que entiendas el concepto alrededor de esto que vamos a hacer hoy que es a través de los injertos y te voy a mostrar cómo tú también lo puedes hacer porque es un método muy fácil sólo tienes que contar con un poquito de tiempo y dedicación y tú también lo puedes lograr entonces mis amigos si no te has suscrito te sugiero que te suscribas y siempre déjame en los comentarios al final del vídeo que te pareció y cualquier duda o sugerencia y siempre te voy a estar respondiendo entonces mi gente ya comenzamos vamos para allá ahora este método tú lo puedes hacer en árboles frutales que pertenezcan a la misma familia de árboles frutales por ejemplo en los cítricos tú lo puedes hacer con naranja mandarina los diferentes tipos de limón etcétera por ejemplo tú no puedes mezclar un mango con cítrico un mango un aguacate puedes mezclar variedades del mismo mango variedades del mismo aguacate en ese árbol pero no puedes juntar especies diferentes solamente tienen que ser especies que pertenezcan a la misma familia y hay veces que en la misma familia tampoco se puede hacer solo pregúntame yo te voy a dejar saber si lo puedes hacer si tienes alguna idea tienes algo en mente que planeje realizar pero hoy por ejemplo este arbolito que es de una semilla de mandarina lleva aquí unos 4 o 5 años y yo quiero transformar aquí yo empecé este un injerto del limón mayer que yo lo hice como prueba y aquí está que ya se me dio perfectamente pero yo quiero transformar este arbolito y voy a ponerle estas varetas que ya recorté de mi arbolito de finger line como el finger line es familia pertenece a la familia de los cítricos si se puede hacer perfectamente este injerto entonces yo quiero transformar este arbolito que está en una muy buena posición en un árbol de finger line voy a hacer 4 injertos de finger line ya tengo de limón y posteriormente haré alguno de toronja o pomelo para también hacer el árbol completamente de cóctel pero si tú puedes hacer te sugiero que busques en tu área que se da mejor porque por ejemplo aquí en la florida central o en la florida en general en los cítricos tienen muchos problemas tienen muchas plagas que afectan la fruta y la producción de esto entonces por ejemplo el finger line es un cítrico que se ve mucho menos afectado por esta esta plaga por eso yo quiero tener más de esto que es básicamente es un pequeño limón que le dice el limón caviar que proviene de australia y se da muy bien y por eso yo quiero sustituir todo cítrico que yo tenga por esto porque la verdad que uno pasa mucho trabajo aquí en la florida para obtener buena producción de cítrico entonces busca en tu en tu zona si se dan bien a naranja la mandarina puedes hacerlo agarras varias varitas de varetas de naranja o de mandarina y la puedes ir poniendo la puede ir injertando en tu arbolito y así crearás tu árbol árbol de cóctel de fruta entonces mi gente para no hablar más le voy a traer un poquito la cámara para acá y lo primero que vamos a hacer antes de eso vamos a seleccionar las ramas que vamos a usar como ejemplo yo tengo cuatro se voy a seleccionar cuatro ramas por ejemplo una acá quizás está acá del medio y las otras dos abajo para los demás los demás podarlo porque así vas a hacer que la rama que hagas el injerto el árbol mande la savia y le dé prioridad a este porque teniendo muchas ramas el árbol va a tener muchas prioridades ya que esto es una parte externa una parte que el árbol al principio no va a reconocer y entonces él para él o la va a rechazar o la va a sanar entonces para ayudar a que sane tú tienes que eliminar todo este crecimiento que le está robando energía básicamente que toma mucha energía de este árbol mientras tú quieres que la mande para tu injerto así que vamos a seleccionar las ramitas o dar las demás y ya regresamos para que vean cómo vamos ok aquí pueden ver después de la poda como quedó de 7 ramas principales está que ya está hecho el injerto y todas las otras deje una sola ramita por cada una porque en cada una de ellas le voy a poner injerto voy a hacer cuatro de finger line me voy a dejar dos ramitas para hacer cualquier otro experimento posteriormente yo sé que duele porque mire toda la parte vegetativa que le quita la planta pero confíen en mí es algo necesario si quieres crear tu árbol cóctel de fruta un árbol con varias frutas diferentes en él mismo ahora es un proceso un poquito tedioso pero ya le puse el té uno debería ponerle este té primero que todo para hacer toda esta poda para cosechar todos estos estas paredes etcétera yo uso siempre mis tijeras de jardineras desinfectadas siempre les pongo alcohol igual que la cuchilla que voy a usar para los injertos pero este este tipo de cítrico el cítrico perdón el finger line tiene muchas muchas espinas por eso no grabé el el vídeo de cómo lo lo envolvía en tape que este es el bar y tape que es un tape que que es para film que lo usan mucho en los hospitales etcétera que te voy a dejar el link el enlace de donde yo lo consigo que básicamente cuando van a ser el el crecimiento nuevo del finger line a puede atravesar este tape este tape tiene esta esta propiedad que permite que pase el crecimiento entonces es un proceso tedioso háganlo con mucho cuidado los otros cítricos no tienen tanta espina pero este exagerado entonces usted busca la rama de más o menos tenga el mismo ancho y por ahí usted va a cortar por ejemplo más o menos por aquí va a estar bien se corta por ahí mismo entonces acá más o menos va a hacer él el corte entonces a este que usted tiene acá con mucho cuidado porque tiene espina lo vas a agarrar y le vas a sacar como punta como una puntita como si fuera un lápiz de ambos lados vas a hacer como una una púa por ejemplo que esté bien finita entonces que quede más o menos así nunca te va a quedar perfecto por eso yo siempre sugiero que hagan cuatro o cinco de estos cada vez que vayan a ser injertos si pueden claro entonces acá le vas a hacer el corte en el mismo medio trate que sea en el mismo medio y que tenga la misma distancia que la púa que usted hizo pero más o menos ahí entonces usted solamente lo va a introducir allá mucho cuidado lo va a bajando y que quede sí ahora para que tenga una mejor perspectiva miren cómo se ve de lado pero no importa que la partecita de arriba te quede un poquito descubierta la cuestión es que buen contacto en al menos uno de los dos lados en el lado izquierdo está haciendo muy buen contacto no tanto el derecho pero si vemos del otro lado se enfoca bien y me disculpa si ven del otro lado se ve bastante bien también así que algo así es lo que tú quieras ahora pasamos a envolverlo con el mismo papel que usamos ahorita envolver la unión haciendo la mayor cantidad de presión y tapando toda herida que quede descubierta pues aquí así y así vamos a forzar los dos lados a que se unan y que le hagan presión a la unión y completo esto es para evitar para asegurar de que se unan bien y que aparte de que no quede descubierto para que no le entre el agua o algún algún animal etcétera para que no se nos dañe el injerto ahora lo siguiente ya una vez que los cubra un poquito que tenga ahí presión lo siguiente es el mismo lo mismo que hacemos cuando injertamos mango, aguacate, etcétera lo mismo vamos a cubrirlo con una bolsa así de esta que yo consigo en en amazon que son de bolsa de regalo lo mismo pues amarramos un poquito abajo con alambrito con lo que puedas entonces ya lo siguiente no es obligado pero puedes usar una presilla de tendedera para mayor presión ahí en la unión entonces con una bolsa de papel a mí me gusta taparlo para que el sol no meta mucho calor ahí si no se volvería un invernadero y más bien secaría nuestro injerto y le metemos otra bolsa para que el viento en otra presilla perdón para que el viento no se la lleve entonces ahorita nos tocaría escribirle el tipo de injerto que va a ser finger line finger line y hoy es mayo ni se que fecha es hoy hoy estamos a 17 19 mayo 19 24 entonces en dos semanas destapamos chequeamos como están nuestros injertos aquí amigos les voy a mostrar un árbol coctel que ya lo tengo bastante adelantado que lo he mostrado anteriormente pero por ejemplo miren aquí esto también era un arbolito de una semilla de mandarina como aquel igual sembrado a la misma vez en el mismo tiempo aquí está entonces aquí yo tengo diferentes variedades esta es la mano de Buda esta es también la mano de Buda que recién esta es la última que le he puesto entonces acá está la lima dulce o sweet lime es un limón que se puede comer así porque es dulce este es el limón Mayer y allá está el limón ponderoso son diferentes tipos de limones que yo tengo en este mismo arbolito que también lo puede hacer con naranja mandarina etcétera pero esto yo solamente lo hice como un modo de experimento a ver si se podía a ver cuáles eran mis habilidades para esto y ahorita voy a expandirlo un poquito más entonces ve aquí le empieza a salir varias ramitas estas ramitas hay que quitárselas para que le dé prioridad al crecimiento de nuestro injerto esto es algo que semanalmente como aquí empieza a salir debajo del injerto uno tiene que arrancárselo para darle prioridad entonces volviendo acá ya terminé mis injertos lista uno dos tres y cuatro dos semanas ahora va a tocar chequearlo es bueno que si puedes abones el árbol le des yo por ejemplo le doy agua de lombriz agua de de té de humus de lombriz le echo a veces humus de lombriz etcétera para que el árbol se motive y se ponga las pilas y se ven mis injertos mejor entonces mi gente de esta forma podrás tener un árbol cóctel de fruta un árbol con varios tipos de fruta en uno mismo entonces cualquier duda pregunta sugerencia que ustedes tengan déjenme en los comentarios yo se los voy a estar respondiendo porque básicamente esto comenzó como un pequeño experimento yo sabía que esto se podía hacer hasta que yo me atreví a hacer los hoteles aconsejo que te atrevas pruebas con naranja limón etcétera pruebas con durazno ciruela hazlo no tengas miedo anímate vas a fallar eso te lo garantizo no hay ninguna persona no hay ningún huertero que a mí me puede decir que tienes 100% de éxito en injertos o acoso siempre vas a fallar pero la cuestión es que tú no te canses porque siempre si te si practicas si te animas si le pones empeño tú vas a aprenderte estos métodos y vas a lograr crear tu propio método que vas a lograr que se te den los injertos y los esquemas entonces mi gente este método es excelente para alguien que solo tenga espacio para un árbol frutal y quiera tener varias frutas en él mismo la producción no será la máxima pero puedes gozar de una rama que tenga naranjas una rama que tenga limones una que tenga toronjas y es algo muy impresionante que cuando lleguen tus visitas a tu casa tú le vas a decir mira no aquí tengo naranja aquí este limón aquí este otro limón y va a ser algo muy bonito entonces mi gente como siempre les sugiero que se suscriban que me dejen el like porque eso me ayuda a llegar a muchas más personas para que el algoritmo de youtube recomiende más mis videos y comente porque siempre les voy a estar respondiendo entonces mi gente nos vemos en un siguiente video yo soy Manuel chao chao chao